hola amigos de youtube y si estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos aquí con la historia de dos calaveras y bueno vamos a comenzar empecemos y bueno vamos a comenzar octubre no, octubre con de terror nos vamos a hacer para lo contiene el terror todo este mes cuatro vídeos de terror roma este es el primero vamos a ver la verdad pero vamos voy a contar la historia de estas dos calaveras que están aquí así señoras calaveras como está hola señoras calaveras y aquí yo tal pero está sin cráneo hoy las señoras calaveras y ahí bueno como ven voy a contar la historia de estas dos calaveras aunque ya están más secas que pero bueno este y además ven como me grude el pelo y ya no utilizo la gorra de louis y tienen la voz utilizada porque ya pasó y bueno voy a empezar a contar la historia de las señoras calaveras ok comenzamos a contar la historia de las señoras calaveras si comienza imbécil ajá tranquilas tranquilas bueno la historia comienza así este es un crédito bueno había una de este las calaveras eran una pareja no una pareja de bueno de bueno una pareja que se conocía no se enviaba o sea mensajes no por cerrar un amigo por él se conocieron no y la pareja este ese estuvo llamándose hablando por mensaje de texto no y ya pues hasta que pasaban los días y la pareja se se comenzaban a hacer como enamorarlo y ya bueno no está bien la historia y ya pero bueno esta historia no es fake 100% real no es verdadera y bueno sigamos y la pareja como que se pensaba y se quería conocer conocer es que llegaba a conocer como como que la pareja o sea se quería conocer en persona no hasta que pasaron los días y como y bueno como ya bueno y como pasaron los días este la pareja decidió conocerse después de que hablaba bonito por mensaje no todo y la pareja decidió conocerse y ya pues este no estoy viendo la historia ya este y hasta que salió la pareja no un día fue al chico se fue a recoger a la chica a donde estudiaba no fue en la noche y bueno caminar no se fueron a pasar por ahí para conocerse mejor no en el camino como que se estaban conociendo más no y como que se enamoraron más no hasta que se dan su cariño no como besos y abrazos no y bueno y la pareja eso como que se conocían más no y se enamoraban porque ya se habían conocido en persona hasta que después este ya se hicieron y cada uno se fue a sus casas y ya bueno y pasaron los días como hablamos bonito y después pasaban los días como la chica como no le respondía el chico como como ya como free no o sea como que ya no tiene nada porque no se porque habla así porque ya lo habrá conocido en persona y como no se que no le hablo pero bueno ya pues como pasaban los días y hasta la que el chico se puso santo muy sad y decidió poner este no sé este como que triste no y hasta que la chica como que le cortaban antes ni le contestaba y al final dijo que no querían a él no porque no sé solo las parejas solo se habían visto una vez no y hasta que ahí terminó y ahí y ahí pues este ahí el chico se puso hasta 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 el momento bueno yo no sé y de ahí este bueno y ahí acaba la historia no bueno no sabes de estas calaveras de que pasó no y bueno la verdad no sé y bueno no bueno la historia es fake no las calaveras en realidad no sé de donde salieron es donde mi hermana hay que estudiar donde los días espero que les haya gustado esta historia no sé que soy pasta no si fue así pueden darle un like no y suscribirse al canal para ver más contenido de este y si te gustó y nos vemos hasta la próxima no muchas gracias por ver a los que les ven los videos se les agradece mucho y bueno nos vemos hasta la próxima no con la señora calavera adiós amiguitos de chute adiós amiguitos y 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